La la la, la la la... Gritaremos con más fuerza una vez más Vamos a ponerle gana Pon tu alma, pon tus sueños a volar Ganaremos la batalla Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir que la roja juega y canta La, 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 la Que la roja juega y canta España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la roja baila España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la roja baila Tu bandera es mi bandera, es la razón de expresar lo que yo siento Mis estrellas brillarán y alcanzarán, tocaremos el cielo Alegría, grito y llanto de emoción, juntos lo defenderemos La esperanza no se pierde, hay que luchar para conseguir los sueños Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir que la roja juega y canta La 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 España, hey, hey, cantamos gol, gol, España, hey, hey, la ropa baila. España, hey, hey, cantamos gol, gol, España, hey, hey, la ropa baila. España, hey, hey, cantamos gol, gol, España, hey, hey, la ropa baila. Soñaremos por fin, lucharemos hasta el fin, brillaremos en fin, que la ropa juega y canta. La, 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 que la ropa juega y canta.